Salve María, queridos consagrados, y hoy le damos ya la bienvenida oficialmente a todos los que se están preparando para la próxima consagración. Ya ahora el mes de noviembre, el 21, enseguida van a poder también tener esa gracia tan grande de ser consagrados a nuestro Señor. Es un grupo muy grande y espero que también se puedan conectar para rezar todos juntos, todos nosotros que vivimos esta gracia de ser esclavos de amor de Jesucristo por las manos de María, todos juntos elevar nuestra oración en este rosario de los consagrados. Hoy vamos a meditar especialmente los misterios gozosos. Cada día uno medita los misterios que corresponden, pero los miércoles, para los que no lo sabían, vamos rotando todos los misterios para así hacer más variada nuestra meditación. Cada uno en su casa también hace su propia meditación. Gracias a Dios, los misterios de nuestra fe son tan ricos, tan ricos. La vida de Jesús y de María tiene tantas enseñanzas que nuestra vida aquí en la tierra es muy corta para descubrir todas esas riquezas maravillosas, todas esas enseñanzas que la vida de Jesús y María nos traen para nosotros y son necesarias para nuestra santificación. Entonces el rosario es una oración que yo creo que la continuaremos en el cielo, solo que allí tendremos ni más ni menos que la propia Santísima Virgen María para explicarnos nuevos aspectos que nos dejarán maravillados, llenos de alegría, entusiasmados de la santidad, de la bondad, de la belleza de Dios. Y hoy vamos a rezar entonces, decía, los misterios gozosos. Antes quería hacer una pequeña puntualización por un correo muy amable, un correo electrónico que nos mandó don Eduardo Vicente Vázquez Terán desde Ecuador. Ya de entrada le agradezco profundamente su observación que es muy válida, muy importante. En el anterior rosario, el miércoles pasado, en el cuarto misterio glorioso, contemplamos la ascensión a los cielos en cuerpo y alma de Nuestra Señora. Pero en la meditación, este servidor, este esclavo cometió como humano y despistado un pequeño lapsus. Resulta que Nuestra Señora murió, claro, como decíamos y describimos el momento de la muerte como la adormición, una muerte muy dulce en la cual el alma de la Virgen se separa del cuerpo y sube al cielo. Eso fue así, tal cual. Lo que se me olvidó comentar, claro, porque el misterio es muy amplio, es que después resucitó. No voy a explicar, tal vez el próximo miércoles que nos toque meditar los misterios gloriosos, haga referencia a cómo se dio esa resurrección de la Virgen María, de tal manera que ella asciende a los cielos en cuerpo y alma. Gracias a las revelaciones de varios santos y santas a lo largo de la historia, que tuvieron visiones que la Iglesia ha aceptado como válidas, enteramente válidas, no quiere decir que sean dogma de fe, pero sí son una materia válida para nuestra meditación y aumentar nuestro amor a la Santísima Virgen. En esas visiones, ellas, estas almas privilegiadas, describen ese momento de la ascensión a los cielos de Nuestra Señora. Entonces, vamos ahora a entrar, después de esta puntualización, que agradecemos mucho a don Eduardo Vicente Vázquez Terán, porque es muy importante, y si ustedes observan que me equivoco en algo, por favor, me escriben para así juntos ir aprendiendo más al respecto de estos misterios, que no tienen fin de tanta maravilla. Vamos entonces a empezar nuestro rosario rezando el credo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija perileta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima, Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer este santo rosario por las intenciones que cada uno de ustedes pongan en su hogar, ya sean intenciones, necesidades materiales, de salud, de algún familiar enfermo, que siempre nos preocupan especialmente por las situaciones de dificultad económica de alguien, por sobre todo las conversiones de personas de nuestra familia que necesitan volver de nuevo a la fe, acercarse al Señor, a la reconciliación, al sacramento de la confesión. Pedir por esos pecadores, poder pedir por el mundo entero, por tantas situaciones creadas por estos pecados que se cometen horribles como el aborto y que nos llevan a tantas guerras, a tanto odio, a tantas situaciones de destrucción, pues de las familias, de los pueblos. Vamos a pedir que la Santísima Virgen, por su intercesión misericordiosa, nos obtenga la verdadera paz, la paz en los corazones y la paz en el mundo entero, que venga de una verdadera conversión, de una gracia que nos transforme. Pidiendo también por el postulado de la consagración, por todos los que se están preparando para la consagración, para que reciban muchas luces y gracias del Espíritu Santo para penetrar en estas verdades que les han de llevar a la más alta santidad, a la unión con la Virgen, a intercambiar su corazón con el de ella, pidiendo por los que ya nos consagramos para ser fieles, para resistir todas las tentaciones de mundanismo que nos puedan impedir, ¿verdad?, continuar en esa unión, en esa correspondencia, a esas gracias que la Virgen nos ha dado. Por el apostolado de los caballeros de la Virgen, los heraldos del Evangelio en el mundo entero. En fin, por todas las intenciones que cada uno tenga, todas las depositamos aquí, a los pies de la Santísima Virgen María, mientras meditamos los misterios gozosos. En el primer misterio, contemplamos la anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. El ángel los encontró en una profunda meditación. Ya desde mucho tiempo antes, vos sentíais, Señora, esa gracia, la proximidad de los tiempos del Mesías, de la salvación. Nosotros también sentimos hoy en día la proximidad de los tiempos del triunfo de vuestro Inmaculado Corazón, del Reino de María. Queremos meditar profundamente todo lo que eso significa para que cuando lleguen esos acontecimientos podamos decir sí a la voluntad de Dios como lo hiciste tú y atraer tantas gracias que necesitamos y que necesita el mundo. Necesita muchos esclavos de amor a Jesús y a ti para poder vencer a las fuerzas del mal. Un solo sí, un solo hágase en mí según tu palabra que tú pronunciaste derrotó totalmente a Satanás que llevaba dominando toda la historia de la humanidad. Que nosotros podamos imitarte haciendo siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestro Señor del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. En el segundo misterio gozoso, contemplamos la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. En este misterio vemos como de la contemplación más alta, más elevada de esa comunicación con Dios tan íntima y que os convirtió en la propia madre del Salvador, la propia madre de Dios. De ahí surge ese deseo de hacer bien al prójimo, de transmitirle las gracias que recibimos de la oración, de la consagración. Y vos nos lo demostraste, señora, en ese momento que saliste con prisa de la casita de Nazaret para ir a visitar en la montaña a vuestra prima Santa Isabel. Y qué momento feliz, aquel encuentro entre María e Isabel, dos mujeres llenas, bueno, María ya estaba llena del Espíritu Santo y en el momento de escuchar su voz, su saludo, Isabel también quedó llena del Espíritu Santo. Y las dos dieron gloria a Dios por tantas maravillas que había hecho en María y en la historia de la humanidad. Entonces, vamos a pedir especialmente que nosotros tengamos siempre ese espíritu de ir a ayudar a los demás a descubrir también esta gracia que nosotros hemos recibido y podamos así cada vez ser más en el mundo los que participando de este secreto admirable de la Sagrada Consagración a María podamos darle gloria a Dios y vencer al mal y hacerlo con la humildad y con la sencillez con que la Virgen María y Santa Isabel lo hicieron. Vamos a pedir por todos los que se dedican a las obras de caridad para que las hagan siempre con ese espíritu. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo todas las almas y socorred especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de los desamparados, ruega por nosotros. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén. Bien, cuántas dificultades y cuántos apuros pasó San José y la Virgen María para encontrar un lugar donde Jesús naciera. Pocas puertas, ninguna puerta se abrió para recibirles en su casa. Nosotros, Señora, queremos recibirte con las puertas abiertas de par en par y queremos que puedas en nuestra casa, ¿verdad? Traer a Nío Jesús, traer la gracia de Dios que en nuestros hogares esté siempre presente Jesús y con Él María y José. Y así hacer que ese ambiente de sencillez, de pobreza, de humildad, pero de tanta paz, ¿verdad? Reine también en nuestro hogar. Que siempre seamos capaces de perdonarnos mutuamente, de ayudarnos en todo lo que podamos. Y así reine entre nosotros esa ley de amor que nos dejó el Señor. Y pedimos por todos los niños recién nacidos que tienen dificultades, problemas, muchas mamás han escrito. Y bueno, pedimos para que se curen, sobre todo por Tobías Gabriel, allí en Paraguay, que gracias a Dios ya está saliendo, gracias a las oraciones de todos ya está saliendo adelante. Vamos a pedir por todos esos niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de nuestro Señor. Esta es una fiesta, es un misterio muy especial, ¿verdad? Porque la Virgen María no tenía por qué cumplir este precepto de la ley judía que pedía que las mujeres que habían dado a luz fueran al templo para hacer una purificación y así poder de nuevo unirse a las oraciones del pueblo de Israel. Ella, madre purísima, virgen antes, durante y después del parto, no necesitaba ninguna purificación. Ella es la que nos purificó a todos, ¿verdad? Trayendo a su hijo al mundo. Pero nos dio una gran lección, la lección de cumplir con cuidado todas las leyes de Dios, todas las leyes de la Iglesia. Debemos de cumplirlas porque hay muchos motivos, pero el principal de todo es que es la voluntad de Dios, es la voluntad de la Iglesia. Esos mandamientos que a veces nos olvidamos tanto, ¿verdad? Pues tenemos que cumplirlos, como lo hizo con tanto espíritu religioso la Virgen y San José. Y el niño entró en el templo y el profeta Simeón proclamó que era el Mesías, que ahora ya él podía descansar en paz, pero era un Mesías que venía a descubrir lo que se escondía en lo profundo de los corazones. Es la verdad que viene a descubrir las hipocresías, las mentiras, aquellos que no enseñan aquello que debían de enseñar para salvarnos. Entonces quedan al descubierto delante de la gracia, la presencia de Dios y provocan el enfrentamiento. Por eso dice el profeta Simeón a la Virgen, una espada de dolor atravesará tu corazón de madre. Seamos fuertes, seamos valientes cuando por causa de la verdad, por causa de defender los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los mandamientos de Dios, seamos perseguidos, seamos puestos de lado. Esto no nos tiene que preocupar. Si ya el Señor fue así, siendo un bebé, pues es nuestra misión aquí en la tierra. Tenemos que dar testimonio de la verdad, que el Señor, la Virgen y San José nos den fuerzas para ello. Padre nuestro, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros, es la patrona de Colombia. En el quinto misterio gozoso, quiero ofrecerlo especialmente por todos los que están haciendo sus ejercicios de preparación para la consagración. ¿Por qué? Porque la Virgen y San José partieron de Jerusalén muy felices, muy contentos y no se dieron cuenta de que Jesús, que pícaro, en verdad, fue en esta ocasión. Él se escapó de ellos, él se fue y se desapareció. Y cuando se dieron cuenta, tuvieron que volver a Jerusalén a buscarle. Hay veces, en los ejercicios de preparación para la consagración, cuando estamos empezando en esta nueva vía espiritual de unión con Dios a través de la Virgen, hay momentos como que la gracia, la presencia sensible de la gracia desaparece. Y como que, ay, ¿y ahora cómo hago? Y ahora estoy sintiendo lo que sentía al principio. Y tal, hay que perseverar. Es la lección que Jesús, que digo, que José y María nos dan en este misterio. Ellos buscaron durante tres días al niño Jesús y al final lo encontraron en el templo. Él quería dedicarse ya a los doce años, quería empezar su misión ya por los doctores de la ley, por los escribas, los más enterados de los planes de Dios del pueblo de Israel, quería empezar su mensaje de salvación. Y ya había llegado el Mesías, pero ellos no quisieron escucharle. Y quedaron admirados del niño, de lo que decía y todo, pero no lo amaron, no se entregaron a él. La Virgen y San José, sí, se habían ya totalmente entregado, lo amaban profundamente. Y cuando lo encuentran, se alegran de volver a encontrarlo, aunque no entienden a veces esos planes de Dios que nos pone a prueba, pone a prueba nuestra fe, nuestro amor, para después darnos más. Porque cuando pasamos la prueba, hemos aumentado nuestro amor. Si tenemos más amor, tenemos más capacidad de recibir de Dios gracias y bendiciones. Vamos entonces camino de la consagración con Jesús, con María y José, confiando en las pruebas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu vina misericordia. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de Nuestra Señora. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, ruega por nosotros. Madre sin temor, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, protección de los migrantes, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Dios, os suplicamos que concedáis a vuestros siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María seamos libres de las tristezas presentes y gocemos de las eternas alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues enhorabuena a todos los consagrados que han rezado este rosario. Bueno, se me olvidó poner una intención, pero creo que todos la habrán puesto, que es por el descanso eterno de nuestros fieles difuntos, porque en este mes de noviembre, solamente, por ejemplo, por haber rezado este rosario con esta intención, que fue puesta aunque no la dije, pues ya ganan una indulgencia plenaria que pueden ofrecer por uno de sus difuntos, de su familia o algún conocido o alguna persona que ustedes sepan que no hay nadie rezando por ella. O simplemente, como los que estamos consagrados a la Virgen, le hemos entregado todos nuestros bienes también espirituales, esta indulgencia plenaria le pedimos a la Virgen que ella la aplique al alma del purgatorio que ella quiera, que será la mejor, la más necesitada. Bueno, y entonces con este pensamiento, ¿verdad? Y todos los que se van a consagrar ahora, dentro de poco ya unidos a este rosario, fíjense cuántas rosas, cada Ave María es una rosa, varios santos tuvieron esa visión. Cuando rezaban el rosario veían que a los pies de la Virgen se iban depositando rosas maravillosas, mejores, mucho más bonitas que estas que tenemos aquí, al pie de la Virgen de Fátima. Pero rosas místicas, ¿verdad? Rosas de amor, esas rosas que han llenado el cielo en esta noche de todos sus consagrados y que han alegrado a la Virgen, han consolado su inmaculado corazón. Que ella les haga tener un descanso muy bendecido y lleno de esperanza, lleno de alegría por estar en este camino. Les mando la bendición a todos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María y hasta el próximo rosario. Amén. 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 Amén.